por dos razones fundamentales. La primera es que este intento de desestabilización institucional, que es lo que es, no puede acogerse, no puede acogerse al punto tercero del tantas veces invocado al acuerdo de investidura suscrito con Ciudadanos, por la sencilla razón de que este acuerdo no ha sido incumplido. El título de máster universitario en Derecho Público del Estado Autonómico de la Universidad de Juan Carlos, que figura en mi currículum, señor Gabilondo, como ha preguntado, es perfectamente real y perfectamente legal, además. Es un título oficial, expedido por la Universidad de Juan Carlos, del que estoy en posesión, y por tanto, señorías, ni mi currículum, ni mis calificaciones han sido falseadas ni falsificadas, repito, ni falsedad ni falsificación. Y además, señorías, estamos hablando, estamos hablando de un título que a mí no me aportó ningún nivel académico que yo ya no tuviera previamente antes de su realización, conviene que esto lo sepan. Y esto es así, señorías, porque mi licenciatura en Derecho ya se corresponde con el nivel de máster del marco español de las cualificaciones para la educación superior, el METES, según establece el propio Ministerio de Educación. Por tanto, insisto, este título a mí no me aportó...